ojo duro 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 eso le voy a pegar al niño duro 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 papi espere, espere, espere ahí, ahora si la que es más atrás ahí, cuidado Juan Manuel, cuidado duro mire, si mira, no lo dije mire, las niñas le van a dar ahí una cara a Julián ¿no? ¡no, no, 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 no! sí rápido rápido